ahora vamos a ver el royal orange juice o harán arancia suco en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 dpg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es el zumo de una naranja dulce recién exprimido y nos recomienda entre un 2% y un 3% de aroma lo tengo aquí vamos a vapear lo no la verdad que si éste es un sabor lo que pasa que es un sabor bastante artificial no es un sabor real a naranja pero si tiene ese toque cítrico y ese toque de dulzor muy bien combinado es un aroma que no está nada malo pero no es el sabor auténtico de la naranja no no es muy artificial o sea es un poquito de toque químico que no la verdad que no es muy apreciable pero el sabor es totalmente artificial es como si te estuvieras tomando puede ser un refresco de con sabor a naranja sabes que no en realidad no sabe naranja es que en realidad no sabe naranja el sabor a naranja es muy muy artificial y a este aroma le pasa lo mismo ahora vamos a ver el lemon sicily en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es el sabor al limón siciliano y nos recomienda entre un 2 y un 3% de aroma lo tengo aquí vamos a vapearlo si os digo la verdad yo no sé cómo será el limón siciliano no lo he probado pero este limón está súper dulce notas el toque cítrico pero destaca bastante el dulzor el dulzor de este aroma y es un limón que lo puedes estar vapeando perfectamente solo porque está muy rico este sí me ha gustado en conjunción con otros aromas pues perfecto 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 para hacer postres para hacer una bebida con otros frutales este os lo recomiendo porque está muy muy rico en clase de yo 1 1 3 2 2 2 ¡Gracias!